Mis hijos son pequeños todavía, más sin embargo, cada día ellos saben y preguntan, mami, ¿qué es coronavirus? Y yo les explico mis amores, es la justicia de Dios. Nosotros no podemos detenerlo, pero orando podemos pedir misericordia, orando podemos nosotros ver la gloria de Dios. Y ellos dicen, eso sí, mami, eso sí, y sabe, hermano, amigo, sigamos orando, porque sabe, de Jehová es la tierra, este es un poema, yo no sé si está escribiendo, a mí me encanta escribir. Le digo al Señor, Señor, ¿qué sería de mí si no tuviera tu gloria, tu favor? Señor, ¿qué sería de mí, Señor, si mi nombre no estuviera en tu lista? Señor, no te alejes. Y él me dice, hija, yo estoy con ustedes día y noche. Yo no los dejaré huérfanos, y yo, yo estoy con ustedes. Yo no sé qué está haciendo, no saca chistes, no saca memes, que la gente, y sabe cuál es el gran problema de las redes. Cuánta gente mira un chiste, no estoy diciendo que usted no esté en humor. Cuando ese Señor está con nosotros, nos reímos, nos gozamos, tenemos nuestra vida también de risa. Pero hermano, amigo, no pierda tiempo ahí. No pierda tiempo ahí. El Señor nos pide, ¿en qué se está dedicando estas horas? ¿De veras se está leyendo la palabra? ¿De veras se está escudriñando la palabra? ¿O está perdiendo tiempo sentada, limpiando? Limpiemos nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, sobre toda cosa limpia, guarda su corazón. Porque de él depende la vida. Porque de él mana la vida. Porque de él depende todo lo que es nuestro futuro. No sé cuántos años nos vaya a quedar, pero los años que nos queda, démosle la gloria a Dios, démosle nuestro clamor a Dios. Sabe, Dios sabe que mucha gente por estar trabajando, por estar preocupados, por estar con ese afán en la vida, ya no tienen tiempo de orar. Esto lo compartí en una iglesia. Un pastor le pregunta a una camarera y le dice, señorita, antes de hacer la cama, quiero hacerle una pregunta. ¿Usted ora? Y ella le responde, Señor, le dice, apenas me da tiempo en comer. Y usted me pregunta si oro. Por supuesto que no. No me da tiempo. No tengo tiempo para eso. Mire, hermano, ¿hasta dónde? Pero hoy nos dio el Señor una lección. Una lección, pero precisa, concisa y en el ahora, en el tiempo oportuno. Mire, cuánta gente empezó a orar. Muchos ni sabían arrodillarse. Muchos ni sabían qué es llorar. Pero lo hicieron. Pero no pierda eso. El Señor no es solo para una emergencia. No. En todo tiempo, ¿verdad? Mire lo que hace este gran hombre. Hace un poema. Y este poema a mí me conmueve el alma. De Jehová. Los que saben hacer poesías. De Jehová. Es la tierra. Y su plenitud. El mundo. Y los que en él habita. ¿De quién es la tierra? Es de Dios. ¿De quién es el cielo? Es de Dios. ¿De quiénes somos? Somos de él. Porque él la fundó sobre los mares. Y la firmó sobre los ríos. ¿Sabe los que han estudiado? ¿Qué Dios es poderoso que tenemos? Es un Dios. El sabio de los sabios. El 75% es agua, hermanos. Y solo el 25% es tierra donde nosotros estamos habitando. Ay, Dios mío. Pero ¿quién la haya hecho? ¿Quién la fundó? Fue el Señor. Pero tampoco la dejó así. Y como un reloj. Y que camine. Y a ver qué sale. No. Él tiene cuidado de nosotros. Pero ¿sabe? El Señor nos llama a la reflexión. Sigamos orando. Sigamos teniendo una vida. Una vida de oración. Una vida de clamor. Una vida de adoración. Una vida en santificación. Una vida reservada. Una vida cuidada. Es como una flor. ¿Sabe? Hay mucha gente que me dice a mí. Ay, me encantan las flores, las plantas. Me encantan. Las cuido. Le riego agua. ¿Y por qué su vida estaba descuidada? Desde hoy. Ese renuevo. Esa. Hágase la idea. Su vida es como una maceta. Donde ahí está su vida plantada. Y no deje que no haya agua. No deje que se marchite. No deje que esa flor se marchita. Y que se pueda tirarse después. No. Haga que esa vida esté llena de agua. ¿Sabe qué da vida a nuestra vida? La oración. La oración. Cuando no oramos, no hay victoria. ¿Cuánta gente clama? Y cuando están bien, dejan. Pero mire lo que dice David. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Es una pregunta. Está en signos de interrogación. ¿Y quién estará en su lugar santo? No. No el que ora cuando hay una pandemia. No es el que ora y dice, Señor, sálvame cuando hay un terremoto, un temblor. No. Escuche, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos. Me encanta. Y puro de corazón. El limpio de manos. Y puro de corazón. Eso no lo va a comprarla. ¿Sabe? Compramos gel para limpiar, para que las bacterias se vayan. Y el Señor me lleva también al libro de Mateo. Cuando le decía a los fariseos, eran muy delicados. Que hay que lavar las manos. Que hay que... Está bien. Pero ¿qué hay de lo que sale? Lo que entra quizás no contamine. Pero lo que sale puede contaminar. No sé si me está entendiendo. Estoy agarrando algunos tips de la Biblia. El limpio de manos. ¿Cómo están sus manos espirituales? Son los que tienen más movimiento. ¿Con qué nos bañamos? Con la mano. ¿Con qué nos peinamos? Con la mano. ¿Con qué comemos? Con la mano. ¿Con qué lavamos sal? Con la mano. Miren. El limpio de manos y puro de corazón. ¿Cómo está su corazón? El que no ha elevado su alma a cosas vanas. Ni ha jurado con engaños. Él recibirá bendición de Jehová. Y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan. De los que le buscan. Tu rostro o Dios de Jacob. Oh, santo. Yo no sé si has sentido un cambio durante estos días. O sigue igual. Yo no sé si ha habido algo como una fuente inagotable en su ser. O sigue igual. Sigamos clamando, pueblo. Sigamos clamando. No solo para que la epidemia vaya, no. Sigamos orando para que un día podamos decir al Señor. Señor, Señor, la oración me hizo lavar mis manos espirituales. Lavar mi corazón espiritual. Señor, yo sé que quién subirá a ese monte. Y quién estará a tu lado, el limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su corazón a cosas vanas, a cosas que pasan, a cosas que se quedan, a cosas que no los vamos a llevar. Porque desnudo vimos y abrimos nuestros ojos. Y desnudo volveremos. Usted no se va a llevar sus cosas. Usted no se va a llevar su paquete. Pero va a llevar un corazón limpio, Ramayacán, Marabayazón. Pero va a llevar algo y va a dar cuentas delante del Señor. Usted va a dar cuentas delante del Señor. Señor, oh, santo, él, esa vida recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que le buscan su rostro. Y sabe qué dice en la otra versión. Señor, oh, santo, ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar, santo? Sólo el de manos limpias y corazón puro. Ni jura por dioses falsos. Escuche, quien es así, recibe bendición del Señor. Señor, Dios, su Salvador, le hará justicia. Tal es la generación de los que le buscan, de los que le buscan su rostro. Busquemos. Mientras puede ser hallado. Él está en su casa ahora. Él lo está viendo. Muchos pierden tiempo en películas. A mí no me gusta ver películas. Novelas. Les gusta pasar el tiempo jugando en el Nintén. Eso no es aprovechar el tiempo. Cante. Ore. Ayune. Y va a ver, al salir de esto, nos vamos renovados. Nos vamos con las manos limpias. Pero sigue el poema de David. Alzaos, oh puertas, vuestras cabezas. Y alzaos vosotras, puertas eternas. Y entrará el Rey de gloria. Viene una pregunta. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová, el fuerte y valiente. Jehová, el poderoso en batalla. Alzado, puertas, vuestras cabezas. Y alzaos vosotras, puertas eternas. Y entrará el Rey de la gloria. ¿Quién es este Rey de la gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. ¿Por qué oramos? Porque el Señor es grande. El Señor es todopoderoso. ¿Saben? Yo no sé si puedo conectar esto. Es la meta que tengo. No le demos lugar al enemigo. Deme lugar a una vida de oración. Démosle lugar a una vida santa. ¿Quién es el Rey de la gloria? Jehová de los ejércitos. ¿Quién es el Rey de su vida? Jehová de los ejércitos. ¿Quién es el Rey? ¿Quién es el Rey de su salud? ¿Quién lo entretejió? ¿Quién la fundó? ¿Quién hizo esos huesos? En el vientre de mamá. ¿Quién afirmó los mares y les dijo, Mar, hasta aquí te quedas y no pasas. Es el Rey de la gloria. Él es el Rey de la gloria. Él es el Rey de tu vida. Él es el Rey de reyes, Señor de los señores. Él es el Rey de la gloria. Dios bendiga a todos los que están en sintonía, Génesis Voces, Edi Ramírez, Grecia, Recinos, Marina Hernández y todos los que están aquí en vivo, Producciones Emanuel, todo el staff de Producciones Emanuel, él es el rey de nuestra vida, no hay otro. Sé que hay muchos amigos que quizás se han arrodillado ante algo, que no sea el rey de tu vida. Yo no sé si usted se apasiona en hablar con él, pero yo sí me apasiona. Y mi forma de orar es llorar. No es porque uno sea llorona. No es porque uno, porque muchas veces ya se acostumbran a llorar. No, es la forma que yo tengo. Quizás usted ha encontrado otra forma, pero ya no hay otra. Él es el rey que gobierna nuestra vida, que gobierna nuestra casa. Él es el rey que gobierna, lo poco que le queda, lo va a administrar bien, va a ver. Él es el rey que dice, y en su reino estamos, y no le va a faltar nada, hermana Jocelyn, hermano Milton. Hermana Mariela, Dios la bendiga. Hermana Mariela, Dios la bendiga. Muchos me llaman, y saben, muchos no se preocupan por el coronavirus. Satanás les ha puesto otras trampas. La salud, la pareja, cosas del enemigo. Ha entrado en muchos medios. Hermano Roberto, hermana Isara, hermano Max. Vamos a orar. Hermana Dalila, hermano Will Marjo, Gilio. Él gobierna su vida. Desde hoy en el hermano Pablo, su hoy, Quino. Peticiones, hermana Diana López. Oh, Ramay, Soramayacá. Oh, Ramayacá. Sé que tiene peticiones, no tema. Él es el rey de su vida. Pero no deje de orar. No deje de clamar. No deje de clamar. Salgamos de esto. Sigue nuestra oración. Y va a ver. Porque muchos solo oran cuando están enfermos. Y no es así. Yo no estoy enfermo, pero me encanta hablarle con papá. Padre, 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 Espíritu, 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 Espíritu. Padre, oh mi Padre, 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 Padre. Listo, Marotinho. Ya no soy esclavo del temor, no importa lo que pasa. Yo soy hijo de Dios, ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios, más fuerte es el amor de Dios. Dios bendiga hermano, a mi hermanita que se me va viendo en Tennessee, a Giovanni. Vamos a orar fuertemente. Ya no soy esclavo del temor. Hay tantos temores, ¿qué voy a hacer? ¿Qué me va a pasar? ¿Me voy a morir? ¿Qué voy a comer? ¿Qué me van a hacer? Voy a salir de la cárcel. El hermano, hermano que están, nuestra hermana María, tío, su esposo pronto va a salir de la cárcel. Así me dice el Señor. No tema, no tema. El Señor lo va a sacar porque no hay nada grave, dice el Señor. Oh, hermano Aníbal, Dios te bendiga. Hasta allá en Tennessee, perdón, hasta allá en Mazatenango. Que el Señor lo bendiga. Oh, hermana María Pacheco. Hermano, hermana Verónica, que el Señor los bendiga. El Señor está allí. Ya no tenemos temor. Ya no tema la adversidad. No tema a nadie. Porque hoy usted va a hacer un pacto con el Señor. Hoy va a hacer un pacto con el Señor. Hoy va a hacer un pacto con el Señor. Le va a decir, Señor, cada día escucharás como aquel canto en el Salmo 1, 2, 3, 4 y 5, donde dice, Escucha, Señor, mi oración. Considera mis pensamientos. Señor, escucha, Señor, mi oración, mi rey y mi Dios. Porque a ti oraré, oirás mi voz de mañana. Señor, Señor, de mañana. Señor, de mañana me presentaré ante ti. Dios, esperaré. Yo no sé si usted ha sentido después de orar. Usted siente una paz. Usted se siente millonario. Usted se siente, sabe por qué el Espíritu Santo lo abraza. El Espíritu Santo ríe. Oh, hermana Luz. Dios la bendiga, hermano Héctor. Hermana María Mendoza. Hermana Vivian, hermana Gladys. Estela, Dios te bendiga. sierva, una mujer valiente, una mujer que ha tenido a Gaya, Sir, Ramay, Sorabay, Acanda. Dios bendiga, hermano Agustín de Texas, Dios lo bendiga. Hermana ya que Dios te va a responder, Dios te va a responder, Dios les va a responder estos minutos de oración, como lo hizo Abacuc, ese clamor, ¿sabes? Su oración no va a volver aburrido, su oración no va a ser, Señor, ya no hay o qué decir, claro, hay palabras, ¿sabes? Puede orar cantando, puede orar haciendo un poema, y la gloria de Dios caerá sobre su vida, la gloria de Dios cambiará todos sus pulmones, cambiará, cambiará, cambiará su lamento en gozo, cambiará su lamento en baile, cuando usted siente danzar, hágalo, cuando usted siente hablar en lenguas, hable, cuando usted siente profetizar, profetice, porque dice el Señor, en este tiempo, donde mis hijos, mi pueblo, aquellos hombres que se vuelven y tienen una vida de oración, los levantaré como atalaya, y serán como van, dice el Señor, y velarán por los otros, y así nos multiplicaremos, y así venceremos, y así somos más que vencedores, y re, que ya vaya, so, yo siento una gloria, yo siento una gloria, hay luces, hay nube de gloria, nuevos riñones, ama, maya, canda, nuevos riñones, reciba, yo van, y re, que en derebe ya, sa, ya no es tiempo de no ver la gloria, mucha gente también, Dios lo ha levantado, pero no ha visto a nadie sanar con un dolor de cabeza, que te pasa iglesia, que te pasa hijo, vas a ver mi gloria en esta tarde, dice el amado, y rebebe ya canda, vas a ver tu sanidad, vas a ver tu sanidad, oh, si rabai ya canda, oh, hay aburrimiento, es del enemigo, porque orar es una dicha, es como hablar con alguien que amas, es como hablar con alguien que le insistes, es como hablar con alguien que le cuentas algo, en la oración no es aburrida, el diablo es un aburrido, porque te pones trampas, mas Dios todopoderoso, te cubre con su mano de gloria, y racamayasora, vaya jaja, ay, hermana Araceli, ya vaya cantar, yo puedo ver sanidades, ay, amando yo puedo ver a muchos sanándose, aquí estás, aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré, te adoraré, allá en Florida, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, ay, el enemigo está avergonzado, está saliendo de su lugar, está saliendo de su casa, está dejando su cuerpo libre, toda brujería, toda hechicería, toda contención de lenguas, hay, la gloria de Dios está ahí, y la palabra dice que ninguna arma forjada contra ustedes prosperará, oh, él está dado y nos ha dado autoridad para hallar escorpiones y serpientes, y nada ni nadie nos hará daño, ahí está la gloria de Dios, ahí está la gloria de Dios, ahí está la mano de Dios, está tocando su vida, está tocando su vida, hermano, Dios está tocando su vida, ahí está, ahí está, hoy es el tiempo aceptable, hoy es el tiempo, ha llegado, ha llegado, has orado, has clamado, pero hoy llegó, llegó la respuesta del cielo, llegó la respuesta del cielo, ahí está hermana Estrellita, Estelita, hermana Bernarda, hermano Carmen, ahí está, ahí está, oh Racanda, la Maya, ahí está la gloria de Dios, ahí está la gloria de Dios, trabajando en su vida, trabajando en su casa, trabajando en sus pulmones, trabajando en su espalda, ahí está esa llaga que tiene su cara, el Señor la está tocando, ahí está esa hinchazón, recibe, recibe, sanidad, recibe, y no lo dudes, porque esta mujer, solo clama, más la obra, lo hace mi presencia, dice el amado, ahí está la gloria de Dios, ahí está hermana, ahí está hermana, y Ramayacanda, la Maya so, y Ramayacanda, la Maya so, y Ramayacanda, ahí está, ahí está, ahí está, tú necesitas de mí, dice el amado, tú necesitas de mí, Hermana Mari Hermana Elizabeth Ahí está la gloria de Dios Recíbalo Pronto vas a ver algo sorprendente Pronto, pronto Hermano Lázaro Arrabaya Arrabaya Te abriré Te abriré el camino Que has pedido Porque yo veo tu corazón Arrabaya Ahí está Recíbelo, recíbelo, recíbelo Hermana Rebeca Ay, sí Carmencita Recibe, hermana Manuelita de León Hermana Jocelyn López Reciba, reciba Reciba el favor de Dios Ahí está, ahí está Hoy, hoy es el tiempo Hoy es la gloria Hoy te ha sanado el Señor Te ha hecho libre el Todopoderoso No lo hizo un médico No lo hizo nadie Lo hizo el Todopoderoso Reciban, reciba, reciba Oh, hay nuevos Hay nuevos huesos Oh, nuevos tendones Y rababa Vaya Agarra tu vientre Y tú Darás a luz Dice el Señor Porque tú no eres estéril Tú, dice el Señor Vas a ver mi gloria No lo hizo el Todopoderoso Te ha hecho libre el Todopoderoso No lo hizo el Todopoderoso Y tú no eres el Todopoderoso